Es así, voy a preguntar, pero me puedo estar equivocando en todo, porque estoy diciendo lo que siento desde este lugar. Ahora, ¿no tienen amigos hinchas de boca? Amigos hinchas de boca son fundamentalistas, son fundamentalistas, van, o sea, no voy a entrar en la política, lo aman, lo aman, no hay manera, no le encuentran, no le vas a hacer. Son fieles, ¿no hinchas? Como son fanáticos, son fieles, como son seguidores, no podés ni siquiera discutir, no podés, no podés, no podés, entonces no podés decir, che, pero ¿no te parece que esto no está bien? No, vos sos antivoca, o sea, entonces es, para mí, es una batalla perdida, es una batalla perdida, entonces cuando vos ves que hay una batalla perdida, no te conviene ni, mirá, las reglas del juego son estas, ¿te gustan? ¿no te gustan? Las reglas del juego son estas, las reglas del juego son estas, lamentablemente, lamentablemente, el tiempo también te empieza a enseñar algunas cosas, todo el tiempo vamos aprendiendo. Sí, total. Todo el tiempo vamos aprendiendo. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado 10 años al lado mío, y me decepcionó, y me decepcionó, humanamente me decepcionó, porque después, humanamente me decepcionó, pero bueno, cada uno es como es, ¿qué le vamos a hacer? La verdad, porque me decepcionó humanamente, humanamente, ya está, punto. Si quieren que le pongan nombre y apellido, a mí Cassini me decepcionó humanamente, punto, cada uno con su vida, ya está, ojalá que le vaya muy bien, está en el lugar donde quiso estar siempre, toda su vida. Ahora, el respeto, pero sobre todo, la educación, no hay que perderla, jamás, vos tenés que acordarte, vos tenés que acordarte de todo, de todo, de cómo fue, de cómo era, de cómo llegaste, de cómo, de cómo, ya está, punto. Pero principalmente, pero principalmente, pero principalmente, pero principalmente la humildad, ¿eh? De todos. Porque esto es una vuelta, el día de mañana, por ahí, ¿viste cómo? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Vos no sabés cómo es esto, pero vos siempre, siempre, tenés que, me parece, en esto, es la educación, punto. Me decepcionó humanamente, se los digo, lo digo ahora, si tómenlo como una declaración, me decepcionó humanamente, punto. Bueno, creo que cosas que nos enseñaron nuestros padres es la humildad, la humildad, el respeto, ¿no? El respeto por sobre todas las personas, así que, pero vos, ¿qué pasó? ¿No pudiste hablar con Raúl? No, pero ya está, es un tema, además, te puedo decir algo, ya para la historia de este programa, es un tema menor. Yo hablo de lo personal, punto, ya está, ya está. Pero nada más, es una decepción, cuando no tenés una decepción, listo, pasa, ya está, Dios dirá, el día de mañana, qué sé yo cómo serán las cosas. Nunca se sabe. No, nunca se sabe la vuelta de la vida, hay que ser, otra de las cosas que creo que nos enseñaron de chico a todos, es ser agradecido en la vida, ¿no? Hay que ser agradecido de las cosas que te presenten, de las oportunidades que te dan, y si tenés eso claro, vivís bien. Si no tenés eso claro, humildad, respeto, el reconocimiento de todo, de lo que te dan, de las cosas que te hacen, y vas a tener problemas en la vida, porque esto es así, esto es así, hoy estás acá arriba, eso de endiosar, viste, es peligro, hoy estás acá, después estás acá. Hay que tener un equilibrio para, en la vida, como para manejarse tranquilo, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Estás acá arriba, mañana estás acá abajo, pasado, estás en el medio. Hay cosas que no se entienden, pero bueno, viste, yo la verdad, ya estoy más allá de todo eso, pollo. Sí. Ya estoy más allá, escucho, no escucho, yo ni sabía, ni sé qué hizo eso, que en el predio, que en una propaganda fue. Sí, no, no, el predio, la verdad, el predio lo arreglaron, es un lugar de... El predio, la verdad, los predios que están haciendo y que estamos teniendo, hay que reconocerlo, esas cosas, porque están muy bien hechas. El predio lo hizo Angelici, la gestión de Angelici. Pero lo mejoró, no, 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 disculpame, no, no, disculpame, lo hicieron para Boca, quien lo hizo, lo hicieron para Boca. Excelente, coincido. Y ahora se lo mejoró, se lo mejoró. Estoy totalmente de acuerdo en cosas, nada de que, porque estamos siempre, el de atrás, mirá lo que nos dejó. Hay que reconocer las cosas, Oscar. Mirá lo que hizo, dale. Hay que reconocer también, Oscar. Hay que hacerlas para que la disfruten todo. Hay un tema con el manejo de las masas y la opinión pública, que es, entrar en ese juego es complicado. A mí me pasa mucho, por ejemplo, si vamos a las redes sociales, que lo tomamos como referencia, para mí no es la realidad. Porque la verdad que si fuese por las redes sociales me tendrían que putear en cada esquina, cada vez que hago un análisis y digo algo más de Boca, y no me pasa. Absolutamente nunca me, alguien me faltó el respeto en la calle, en las redes sociales todo el tiempo. Pero es directamente proporcional la cantidad de mensajes, por ejemplo, públicos, como los privados. ¿Se entiende? Y que son contrapuestos, por ejemplo. Te insultan mucho públicamente, por anti-Boca, y por privado, te felicitan porque son de Boca y piensan como vos. Pero no se animan a hacerlo en público, porque si no entran en la volteada y también lo putean a ellos. ¿Se entiende? Yo cuando empiezo a ver esas cosas me tranquilizo y digo, bueno, tan loco no estoy. A mí, cada vez, habiendo sido futbolista y habiendo sido, inclusive compañero, porque por ejemplo de Carlitos yo fui compañero, tener que nombrar algo en la pantalla que tal vez está haciendo mal, a mí todavía me genera pudor, me genera hasta una cierta vergüenza, porque decís, ¿qué estará pensando Carlitos que jugó en todos lados, que un burro como yo está diciendo si hizo algo bien o algo mal? Ahora, siento que también estamos en un lugar donde si no decimos ciertas cosas con algún tipo de coherencia, y también, o sea, yo realmente nunca pude vivir y siempre odié esa palabra de, pero mira esto, por ejemplo, no sé, tal música, y a mí no me gusta. Y la respuesta del otro lado era, pero lo escucho un montón de gente. Y bueno, la verdad es que yo busco otros matices que me satisfagan de cierto tipo de música. Con el fútbol me pasa lo mismo. Realmente no estaba esperando la palabra de Román como algo que cambie mi día. De hecho, a las 7 de la tarde, puntual, estaba bañando a mi pibe para que al otro día se acueste temprano para el otro día ir al colegio. Y desde el baño le dije a mi esposa, fíjate si habla Riquel. Mi mujer me dijo, estoy haciendo dos millones de cosas. Y bueno, cuando salgo lo miro. Pero yo sí me interesaba, porque realmente me interesa saber si hay un proyecto, cómo se da. Porque me interesa, porque también siento que puedo aprender. O sea, yo a veces, porque hago un táctico, la gente dice, vos que te pensás que te la sabés toda. No, no. Todo el tiempo estoy tratando de hablar con alguien que me pueda enseñar, porque de hecho todo el tiempo me pasa que aprendo de otras personas. Y yo creo que hay muchas cosas que Riquelme puede elegir bien o mal, pero en el fondo siempre algo vas a sacar. Yo no estoy tan de acuerdo con la mirada de que todo el mundo boca esté a favor de Riquelme riendo serios periodistas. Creo que hay mucha gente coherente en el medio que está suplicando, no explicaciones, pero sí un rumbo, un camino. Es decir, es el club que amo, es el club que quiero. Porque después, fundamentalistas hay en todos lados. Vas a cualquier club de la Argentina y su equipo es el más grande del mundo y el resto que se muera mañana. Eso, ponerlo solamente en boca, es el equipo más popular. Te la doy, como siempre decimos, levantó una baldosa, salió hincha de boca. Pero me parece que las explicaciones, y en eso sí entra un poco la humildad, yo creo que, insisto, me usé más la palabra, no son explicaciones, contar un poco el proyecto está bueno para todos. Yo creo que nos pondría un poco en situación... Lo votaron. Porque claro, en el medio... ¿Se tiene alguna obligación para los socios? No, hay un compromiso. En el medio hay un compromiso grande. Es el voto popular de mucha gente. Riquelme podría haber ido con cualquiera de las listas. Y podría haber, inclusive, declarado que no tenía proyecto. Que él mismo quería era lo mejor para Boca y donde se presentara iba a ganar. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande que hoy dentro del club, yo creo que debería retribuirla de alguna manera. A ver, yo siento que el hincha está muy orgulloso de cómo Riquelme salió por este camino. Pero yo creo que estaría mucho más orgulloso si se sentara en un lugar y dijera, este soy yo, esto es lo que vengo a hacer, lo voy a hacer de esta manera, necesito este tiempo. Pero eso yo creo que le generaría un orgullo supremo al tipo que depositó un voto. Déjame ponerle nombres a esto. Y te juro que no es buscando el click, justamente. O sea, yo creo que el hincha de River adora a Gallardo y el hincha de Boca adora a Riquelme. Ahora, como proyecto futbolístico, está más orgulloso el hincha de River de Gallardo que el de Boca de Riquelme. No lo conoce. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas... No lo comunicó. Y ahí me atreví a decirle al Pollo, está siendo injusto o es un error. Nosotros hay momentos en los que hablamos de Riquelme y sus salidas y decimos, o recién el Pollo decía, le importa más que hable Riquelme a cómo jugó Boca el otro día. Riquelme hoy no es un ídolo que sale a hablar por televisión. Riquelme es parte del proyecto futbolístico, con lo cual si Boca no juega bien, es parte de su responsabilidad. Y después, por un lado, no importa si es conveniente o no. O sea, si yo creo que se equivocó, aunque me vayan a putear todos en las redes sociales, voy a decir de modo coherente lo que pienso, no es una cuestión de conveniencia. Y en todo caso, humildemente, hay que ayudar al fanático, que a veces también, dice, es como cuando critican a tu viejo, vos decís, no, no, salís a pelear. Y después decís, no, sí, mi viejo sí, pero yo lo critico. O sea, el hincha de Boca sabe las cosas que están mal, el hincha de Boca sabe lo que no está bien. Y al hincha de Boca le gustaría escuchar un proyecto, qué quiere hacer Boca y no un spot publicitario. Boca y no un spot publicitario.